Estoy al tanto del movimiento de la Unión de Trabajadores de Starbucks, no, no estoy al tanto de eso. Unión quiere decir sindicato, me imagino que quieres decir. Estoy a favor de todos los sindicatos. El sindicalismo es la única esperanza para el trabajador. El trabajador, solo ante cualquier empresa, por linda que sea la empresa, lo he dicho mil veces, no va a estar en condición de igualdad. Siempre está en una condición de mucho menos poder que el poder de la empresa. Y para poder negociar con una empresa se necesita que negocien todos los trabajadores. Y la forma de hacer eso es a través de un sindicato. En distintas formas los sindicatos, cada uno de la mejor manera que pueda, pero el sindicato es la esperanza y es lo mejor. ¿Qué pasa con los sindicatos? Bueno, que los sindicatos son lugares donde en muchísimos, en muchísimos lugares, pero no en todos, pues son centros de profunda corrupción. ¿Y por qué? Porque tienen poder y ese poder, el poder que tienen los sindicatos, trata de ser domesticado por la vía de la corrupción por parte de los poderosos, los ricos y los gobiernos. ¿Qué te quiere decir, qué te indica esto? Que lo que necesitas son sindicatos honrados, no prescindir de los sindicatos, que es lo que quieren quienes corrompen a los sindicatos. El hecho mismo de que los corrompan por el poder que tiene una fuerza sindical, te indica que lo que tienen que hacer los trabajadores siempre es recuperar la fuerza sindical de los corruptos. Y si no, se hace otro sindicato. Y ahí hay una verdadera lucha de los trabajadores por mejores condiciones de vida para ellos y para los suyos, que es lo más legítimo que hay en el mundo. Entonces yo soy un absoluto defensor del sindicalismo, a sabiendas de que deviene en problemas de corrupción y en problemas de mal uso del poder, precisamente por el poder que representa. Y entonces le exijo a los trabajadores que sean más cuidadosos para controlar a las dirigencias de sus sindicatos. Pero muchos trabajadores no lo hacen porque lo que les consiguen esas dirigencias corruptas es bastante satisfactorio de todos modos. Es bastante satisfactorio para muchos trabajadores. Y sin embargo, tratándose de dirigencias corruptas, sabemos que es mucho menos de lo que pueden realmente obtener como condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo que no van a hacer quebrar a las empresas. Ninguna empresa ha quebrado por un movimiento sindical. Ganar un poquito menos les representa probablemente incluso tener trabajadores más contentos y más comprometidos con la empresa. Así es. Así que, sea cual sea, he aplaudido el sindicalismo de Amazon, he aplaudido el sindicalismo de McDonald's, he aplaudido, aplaudiré a todos los... El McDonald's de frente a mi casa estuvo... El McDonald's fue así. Tengo un McDonald's cruzando la calle. Y de pronto se metieron en un enfrentamiento de carácter sindical y yo iba a apoyar a los chavales, que son generalmente gente joven, aunque hay gente mayor también trabajando en los McDonald's aquí. El problema es el desempleo en España. Pero yo iba directamente a apoyarlos y a decirles, estoy con ustedes, que se les ofrece lo que puedan hacer. Siempre, siempre estaré con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!